Y lograr la figura soñada, este es el deseo de todas las mujeres. La envidia siempre la generan las reinas de belleza, como la señorita Colombia, Natalia Navarro Gálvez. Pues ella y las reinas venezolanas en general, encontramos una publicación que tiene el método infalible para verse como ellas. Consultamos las dos partes. Algunos aseguran saber la clave para tener una figura armoniosa. Un plan nutricional donde te enseña a comer, o sea, cuáles son los tres grupos alimenticios que existen. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y según estos grupos, cómo poderlo programar según mi metabolismo. Muchos se preguntan cómo hacen las reinas de belleza para tener el cuerpo deseado y además muy sano. Las reinas de belleza, ¿qué pasa normalmente con las reinas de belleza? Tienen unos sistemas de alimentación un poco restringidos, entonces habían como efectos colaterales que le pasaban a esta chica por falta de alimentarse de una buena manera. Se requiere de muchas cosas como comer muy bien, pero al mismo tiempo tratarte entonces de ir a gimnasio si quieres comer de todo un poco. Lo cierto es que muchas y muchos prueban diferentes métodos y dietas para lograr la figura ideal y en algún momento llegar a sentirse como toda una reina. Bueno, Alicia Machado, bien conocida que después de su concurso de haber ganado el Miss Universo se aumentó de peso, entonces pudo gracias a la original dieta de los puntos del doctor Carlos Lange volver a recorrer su figura. Y aunque para muchos el cuerpo es agradecido como la señorita Colombia Natalia Navarro. No, para mí no existe la dieta, de pronto sí no controlan los dulces que son mi debilidad completamente. Otros definitivamente sí deben tener en cuenta cada bocado que se llevan al estómago. La tradicional dieta de los puntos le enseña las porciones y los alimentos necesarios para lograr el peso justo de una forma nutritiva. Nosotros hacemos uno.